Hoy pongo fin a mi pena, llegó el momento de disfrutar Que con la que está cayendo, que no reís antes, que llorar, que no Que yo ya no lloro, que no, que yo ya no lloro más Que no, que yo ya no lloro, que no, que yo ya no lloro más Que no, que no, que no, que yo ya no lloro, que no Que yo ya no lloro más, que no, que yo ya no lloro, yo ya no lloro, no lloro más Bueno, pues el patio de butacas, el teatro entero, el escenario, toma el cuerpo de la penumbra, esa penumbra previa a la apertura de telón, que son esos momentos que se viven ahí atrás, sobre todo desde las agrupaciones con el neurofismo total. Pero ese neurofismo a la vez se lleva hasta el patio de butacas y bueno, vean ustedes, antes no dejan de animar esos gritos y dentro de un rato escucharán esa palabra tan mágica en esta historia que nada más y nada menos que está. Se mandan a callar, Rosa. Sí, sí, unos a otros y el nervioso del deseo de escuchar la agrupación lo antes posible. En el momento que toca el primer son de guitarra ya está todo el mundo mandándose a callar y hacen más ruido mandándose a callar que lo que se está hablando propiamente. A veces sí, es verdad. Si escuchas alguna que otra barbaridad, de que te calles, que te calles tú. Sí, es verdad. Y ya están aquí los ilusionistas. Ilusionistas de Ayamonte, atentos a todo lo que traen y lo que nos van a hacer reír y soñar. Atentos a esta gente de la puerta de España. Gracias. Gracias. No te preguntes si creo, si no, si es solo un truco de magia o imaginación. Yo solamente pretendo, intento olvidarte del tiempo, de los problemas de hoy. Deja que mi alma te invita a soñar y pierdes por un momento tu miedo a volar. Y mezclate con la magia que sale de nuestra garganta. Siente la vida al cantar. 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 ¡Vive conmigo este sueño, vive conmigo este sueño, vive conmigo este sueño! Ilusionistas que llegan desde Ayamonte y bueno, a la altura de lo que se espera siempre de ellos. Enhorabuena a Rosa, a esta grupación, enhorabuena a todos los carnavaleros. Entera la provincia de Huelva. Entera y impresionante la presentación que han realizado estos muchachos. Y un tipo que como ya comentábamos las otras noches con Isla Cristina, estos niños también se le ocurran, pero muy, muy, mucho. Llevan una leguita en un fusia precioso, acompañado de brocaos y gorrojuegos de azul pacífico, con los zapatos plateados, que es una maravilla, una maravilla de la combinación de colores como le... Yo he visto a otros magos ilusionistas en otros pueblos, pero bueno, en otros concursos que estamos viendo, que dije yo, qué feo el disfraz de esta gente. Pero de estos, qué bonito. Esto es precioso, sí, es verdad, sí es precioso. Te lleva a la ilusión. Además que sí, además de un fusón así tipo... tipo hindú, si me permite, ¿no? Sí, 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 sí. Ha mezclado. Bueno, pues atentos a estas guitarras que hablan por sí solas. La agrupación de Ayamonte, los ilusionistas. Sé que mi corazón nunca te dará lo que te merezcan, Vení que toda mi voz te podrá abrigar como tú me tienes. Y sé que esta canción, aunque de mi alma nazca para ti, nada se compara con tenerte ahí. Una y otra vez cada carnaval sigue estando aquí y aquí seguirá. Porque tu pasión, eres un vendaval. No me teman que lo digan, sé que soy afortunado. Porque tenerte en mi vida, nunca lo habría imaginado. Con cada aplauso me abre la puerta del paraíso y que se entere en los otros el premio. Mira, es tu cariño. Y ya sea del barrio, de mi vida y de mi alma, o de mi bandera, vuelva linda y soberana. O si eres de Isla la que vibra con mi canto, o de Ayamonte mi amor. Que cosita más fina, más bien cantar y con qué dulzura terminan. Y ahí tenemos también agentes de Ayamonte, bueno, partiéndose las palmas y el alma y además tiene motivo rosa. El Paso Doble, el señor Paso Doble, en esta noche de sábado en el teatro. ¿Qué forma tienen estos ayamontinos de Mecel Cante? Las bajadas son casi, casi, más de darte gusto que las subidas, vamos. Me encantan. Tú me has comentado muchas noches, porque estoy aprendiendo muchísimo contigo, en el que, cómo se ven las características de cada sitio, la forma de cantar de cada pueblo, de cada... que todo es carnaval y Ayamonte tiene una particularidad, una forma de cantar, por lo menos en concreto esta agrupación de Cayuela, que es que lo peinan, lo peinan en un Paso Doble. Exacto, yo creo que se lo define perfectamente. Y un final muy, muy moderno. Y esas guitarras que no tocan, sino que hablan, ahí, atento a ellos. ¡El corazón, la mano, Chiquillo! ¡Hey! Yo recorté el calor que a mi corazón le da a mi familia, pues tuve que marchar hacia otra ciudad que desconocía. Y recorté también la ilusión y la gana de quedarme allí, pero sin trabajo, no puedes vivir. Y perdí el calor cuando me marché del azul del mar, del atardecer y hasta pasear. Yo lo recorté. Y recorté los momentos de despertar en la cama con el sabor de los besos que me ofrecía mi amada. Y ahora el cabrón del gobierno dice que viene el recorté. Y yo me quedo pensando si he recortado hasta mi nombre. Porque vivo lejos de la tierra a la que quiero, si por el trabajo mi familia no la tengo, si no da llamada y se van todos mis días, ¿qué más voy a recordar? Si vivo, viviendo sin vida. ¿Qué nos alegramos por Ayamonte? ¿Qué nos alegramos por la provincia de Huelva? De tener agrupaciones como esta, Ayamonte tiene que estar ahí, 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 saltando de gozo porque vaya tela lo que nos ha venido desde Ayamonte, Rosa, este año. Un paso doble precioso y... Y el final, como ya nos hemos comentado en el primero, el final es un final de tendencia, de que igual que en la ropa hay años que se llevan los trajes largos y hay otros que se llevan los terciopelos azules, pues también en las agrupaciones hay tendencias y la tendencia ahora es de finalizar los pasos dobles con esta lentitud. Esta cadencia. Esa, preciosa, preciosa ocasión. Sí, y bueno, y la afinación, bueno, ya he hecho que se lo presupones, ya no, por favor. Pero qué finura, qué manera de cantar y como antes comentaba Rosa, los grandes grupos, los buenos grupos donde se nota son en las bajadas, esos pianos, ¿no? Exactamente, que... Van meciendo la copla. Que te ponga, que te ponga de él, los vellos de punta, eh. ¡Cupresetes! Las olimpiadas la inventaron cinco griegos que pensaron que los juegos unirían mucha cultura. Un griego dijo a los demás los enigraron aro, 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 logotipo del tiro. Muchos atletas pelearon en verano con los metales preciados. No hubo quien no tuvo suerte, una portuguesa de un ostión a saltar la valla. Así Portugal pudo conseguir una gran melada. Y los atletas de Rumanía volvieron a casa con un botín más extraordinario. De medallas, na, pero de metal se llevaron con el pobre del estadio. ¡Uh! ¡Todo lo que quieras! ¡Uh! ¡No hagas realidad! Yo por tus besos, mi mejor truco te hago. Besos, mi polvo de mago y jamás lo olvidarás. Y si a ti te gusta, di que le pasen a la final. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Todas las mujeres! ¡Vamos! ¡Todas las mujeres! ¡Todas las mujeres! ¡Vamos! ¡Todas las mujeres! Con el dicho sol y brito, la verdad no me lo explico, toda revolucionada. ¡Cincuenta sombras, adulta alegre y así se llama! Aunque creo que se de Grey, el apellido y nada más. Ya mi mujer tiene los dedos desgastados, húmedos y tú arrugados de pasar o a del libro. En el comedor con sus amiguitas del libro hablaba. Y tenía en el suelo que parecía charco la pava. Ya me cancelé y un ultimato. Tienes que coger el libro o el mago, lo que tú quieras. Y ya basta un mes desde que sea bueno, saco un conejo de mi chistera. ¡Oh! Todo lo que quieras. ¡Oh! ¡Lo haré realidad! Yo por tus besos mi mejor truco te hago. Te sonrí por el modo de mago y jamás lo olvidarás. Y si a ti te gusta, di que me pasen a la final. ¡Bien! 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 Que es el libro que se lo aconsejo como todas las noches a mis amigas y a mis enemigas. Exactamente. Y las tengo que creer que no. No. ¿Sí? No sé. ¿Tú qué crees? No. Lo dejamos y no, que mejor que sí. Están preparando cositas, cositas. Uy, uy, uy. Todavía está un número de escapada en el Pokurrí. Un número de escapada. Bueno, pues no vamos a adelantar nada, pero sí vamos a estar pendientes de todos los... Sí, cadenas y candados. Claro. Lo que sí quiero que se fijen ustedes es ahí, en el forillo, en el teatro Botica. Teatro Botica. ¿A alguien le puede sonar eso de teatro Botica un poco raro? Y lo vamos a explicar, Rosa. Pues Botica es un gran autor de Ayamonte, que ya no está haciendo... no está con nosotros. Eso es, eso es. Entonces es un homenaje que le hacen también a esta gente. Sí, le ha puesto al teatro de su nombre. Manuel Rodríguez del Botica. Así que nos encanta ese nombre del teatro y esta agrupación que llega desde la Puerta de España. ¡Posforrí! Vamos a empezar nuestra gran fusión, ven y acércate. Esta es mi ilusión de un mundo real, como mi canción, ven y acércate. Esta es tu ilusión. Con las cadenas del alma, me enredaré todo el cuerpo. Con los candados del orden, se encerrarán todo mi sueño. Pero verá qué sencillo, el escapar de esta guerra, que pone en nuestro gobierno, la sociedad y la banca. Vamos a empezar nuestra gran fusión, ven y acércate. Esta es mi ilusión de un mundo real, como mi canción, ven y acércate. Esta es tu ilusión. Señoras y señores, para este escape, primero es lo primero. Segundo, perderemos todos los miedos pintando una sonrisa. En nuestro cuerpo, tercero, no tendremos al consumismo que seguir escuchando la comparsa. Por eso, tres consejos que te damos libremente, se rompen las cadenas de la mente. Vamos a empezar nuestra gran fusión, ven y acércate. Esta es mi ilusión de un mundo real, como mi canción, ven y acércate. Esta es mi ilusión de un mundo real, como mi canción, ven y acércate. Te agota la energía, te ahoga el palo por la crisis y te enloquece. Solo te queda una ilusión que te dé vida. Esa ilusión que se alimenta de patraña, la mueve el hilo del dinero y de su ente. Son los que tienen el poder de la palabra Son los mejores ilusionistas del presente A la cabeza yo te enseñaré los trucos que utilizarán Para que crean sus canciones Para que cuando voten otra vez No se acarajoten Mi mandato ha sido limpio sin robar poco Con un modelo ideal es sacar a España No habrá más la que hacer Y tampoco tal es No voy a que severe absolutamente nada Porque un ejemplo que la economía en España va bien Porque es el gran crisis Tenemos el mejor sistema financiero internacional Porque somos la octava potencia mundial Yo me coltaré medidas sociales Y daré el mismo espacio Y lo haré Porque gané las elecciones Con una votación masiva Más Iba Ladrones Ladrones Que me ha trabado el dinero Mi casa, el trabajo y el pan Con ilusión Ladrones Ladrones Que me han dejado sin vida, sin tiempo, sin ganas, sin fe Sin ilusiones Después de tanto caminar De tantos trucos que intenté De todo sueño y de cantar Las ilusiones que creé Después de tanto comprendí Que no hay más maría que el amor Esa que sale de mí Cuando siento el corazón Que se me escapa de mi pecho Y se levita entre tus sueños De color y fantasía Y aparece la alegría Y repara mi tormento Me transporta hacia el incierto Sin temor ni cobardía Y así me pierdo Y así me pierdo Con tu mano dibujándome Mi cuerpo sin timón ni timonel Con tu cosa iluminándome Mi vida Con tu labia acariciándome Lo mío Con sabor a dulce y miel Sin control Ni sin medida Con tu tiempo que separa Cuando te separa Mira de mi piel Con todo aquello que me da Tu risa Y en la malla que te envuelve Una y otra y otra y otra vez La única valla De mi vida No, no pierdas la ilusión La ganas de vivir El tiempo y el sentir La fuerza y el color Los sueños y el amor Todo lo que nos dice Engancha el corazón No, no pierdas la paz Sé que es difícil soñar Y va difícil seguir Sé que la cosa no es tan tranquila Como para sonreír Pero sonríe al cantar Y canta para seguir Y cantando al caminar Un sueño costará Cada que tu ilusión Sea pura realidad La malla de vivir Es el truco final Y cantando al caminar Un sueño costará Cada que tu ilusión Sea pura realidad La malla de vivir Es el truco final Y cantando al caminar Y cantando al caminar Y cantando al caminar Contigo hasta el truco final Y cantando al caminar Pues se puede decir Más alto Pero más claro Abre calabra Y ahí están Esta gente Que de nuevo Han levantado El patio de butacas Este patio de butacas Que hoy está Levantadizo total Rosa Hoy está Agradecidísimo Y por supuesto Porque toda la gente Que está pasando por aquí Son para levantarse Y es un Un respeto Hacia la agrupación El compensar De alguna manera El trabajo bien hecho Y bien ejecutado Aquí en las tablas En las tablas Exactamente Nos alegramos muchísimo De verdad Por el Que finura Estas serpentinas Blancas Que han Que han soltado En el último truco De magia Que verá Va a quitar La obra De los De todos De todos Los medios De comunicación Aquí presentes Vamos a Que a nuestros Amigos Compañeros De ellos De De Vamos a Tener que tirarlos Con la serpentina Porque está Todo enrelado En serpentina Vamos a Tener que tirarlos De Que no 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 Que yo Ya no Lloro 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 ¡Gracias!